Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Club Esotérico 33. Hoy os voy a enseñar cómo alejar de vuestra vida personas tóxicas, personas envidiosas, celos... Y todo esto que a veces nos molesta y que nos llega en forma de onda energética negativa y nos afecta en nuestro día a día, en nuestra suerte y en nuestra salud. ¡Adelante! Bien, tan solo necesitáis tres cosas básicas. Uno, una vela de color azul índigo, aquí os las muestro, son estas de aquí. Velas azul índigo. Luego, necesitáis una hojita de papel y una piedra que tengo por aquí, que es un lápiz lazuli. Lo importante de este ritual es que este lápiz lazuli sea de verdad. Cuidado con lo que compráis, ¿vale? En mi tienda de Amazon, os lo dejo en comentarios, podréis encontrar lápiz lazuli de calidad, a buen precio y que son de verdad. Cuidado con lo que compráis si no estáis seguros, ¿vale? Bien, para hacer este ritual lo único que necesitas es lo que te he dicho y es tan simple como hacer esto. En esta hojita, no importa el tamaño, ahora la cortaremos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, todas las cosas que queremos alejar de nuestra vida. En este caso, queremos alejar personas envidiosas. No importa pongáis los nombres concretos, ¿vale? Porque no sabes si esa persona realmente te tiene envidia o si hay más. Y tú imagínate que pones el nombre de 20 personas y te dejas una, que es la peor, por poner un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es generalizar para así defendernos y protegernos de todos, ¿vale? Venga, personas envidiosas. Personas tóxicas. Personas negativas. ¿Vale? Con esto más o menos lo tenemos bastante bien todo. Una vez que tenemos estas tres cositas puestas, vamos a recortar el trozo de papel para que no sea tan grande, porque ahora lo vamos a quemar. Cortamos el trocito de papel. Por supuesto, esta vela está encendida de día, con cerillas, y está consagrada, como te he enseñado en los vídeos anteriores. Quiero que, por favor, todas las energías negativas, todas las personas tóxicas, todas las personas negativas y envidiosas de mi vida, se alejen y se vayan para siempre. Igual que quemo este papel, quemo todas las personas negativas, quemo todas las personas envidiosas y quemo todas las personas que son tóxicas para mí. Así lo decreto, así lo digo, así es, así es, así es. Es importante que repitáis esto de esta manera. Cuando tenemos esto quemado, ponemos este lápiz lazuli justo delante de nuestro plato ritual, ¿vale? Lo ponemos justo delante y dejamos que esta vela se consuma por completo. La vela, por supuesto, ha sido marcada y consagrada, como ya os he explicado, para que tenga mayor potencia y mayor rapidez en este proceso. Este ritual lo vamos a hacer en martes o en sábado, y lo vamos a hacer con luna creciente, porque lo que queremos es que nuestro ritual sea potente y rápido, y para eso necesitamos la luna creciente. Si en tu caso lo necesitas con urgencia, hazlo cuando lo necesites, no te preocupes, pero repítelo con la luna adecuada y el día adecuado, ¿vale? Espero que os haya gustado este ritual. Si tienes alguna duda, no dudes en ponérmela en comentarios. Yo los leo todos y procuro responderlos. Si quieres ver mis directos de tarot y hacer tus consultas completamente gratuitas, suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto. En mi tienda de Amazon, abajo os pongo el enlace en los comentarios, podréis encontrar lápices de cal... En mi tienda de Amazon, abajo en los enlaces... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!